¡Tranquilo! ¿Eso te preocupa? No lo pienses más ¿Viste el dicho? Hay siete mujeres por cada hombre ¿Siete mujeres? ¿Y vos podrás con tanta seducción? ¿Inteligencia? ¿Romanticismo? ¿Misterio? ¿Fortaleza? ¿Diversión? ¿Y seguridad? Hay una sola mujer por cada hombre Ya vas a saber cuando la encuentres Tenés ese toque especial Saman